¿Es momento para estudiar aviación? Empezamos por la razón de por qué no sería buen momento. No sería porque la aviación está pasando en su peor crisis en la historia. Ok, parece ser un buen argumento, pero no lo es. Pero aquí, mi muy particular manera de ver la situación. Yo soy el Capitán Alejandro y esto es Alfa Luft, la escuela y comunidad de aviación en el mundo de habla hispana. Me di cuenta que en el mundo hispano había muchas cosas que no se estaban haciendo y no se estaban diciendo para formar pilotos y profesionales de la aviación mejor preparados. Así que tomé la iniciativa y en comunidad lo podemos hacer mejor. Si quieres comenzar o continuar tus estudios en aviación, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Alfa Luft Aviación. Punto número uno. La economía mundial está en su peor crisis. No solo la aviación. Entonces, bajo ese criterio, pues entonces no estudias nada, pues todo está en crisis. Mi punto de vista más bien es al revés. Si hay crisis mundial, pues con más razón hay que estar preparados académicamente. Si hay crisis, los más preparados y los más movidos son los que van a salir primero. Punto número dos. Es una industria de primera necesidad. La gran mayoría de los vuelos se hacen por negocio y solo una pequeña parte son de placer. Así que conforme se vaya recuperando la economía y los negocios, la aviación se va a ir recuperando a la par. Tres. Si tú comienzas a estudiar ahorita, vas a estar entrando al mercado laboral dentro de dos años. Cuando esto ya esté bastante más estable. No te tienes que preocupar por lo que está pasando ahorita. Pues ahorita no vas a salir a buscar trabajo. Vas a salir a buscar trabajo dentro de dos años. Cuatro. Los pilotos se cotizan a nivel mundial. Entonces, tus posibilidades son a nivel mundial. Si una región en específico se está recuperando más lento, existe la posibilidad que te vayas a trabajar a otro país. Por ejemplo, China. No hay que olvidar que de las principales razones por el incremento de la demanda de pilotos es China. Y a China fue al país que económicamente le fue menos peor con la pandemia del COVID. China seguirá el incremento de su demanda de pilotos. Otro motivo del incremento de la demanda es que los pilotos se retiran a los 65 años. Pero esta crisis provocará que muchos pilotos se retiren antes. Por lo que se liberarán más espacios antes de lo pronosticado. También van a haber movimientos en la forma que se utiliza la aviación. Personas que siempre han tenido la posibilidad de volar en aviones privados y antes no lo hacían, pues no era necesario. Ahora, derivado de esto, comenzarán a viajar más en aviones privados, pues se sentirán más seguros. Además, quizá algunas personas de las poblaciones más vulnerables solo viajan en avión privado para disminuir las posibilidades de contagio. Otra razón que puede incrementar la demanda de vuelos privados es que las grandes aerolíneas pueden recortar rutas. Y ante eso, se vuelve más redituable la aviación ejecutiva. Pues rutas en las que antes había vuelos directos, ya no los va a ver y tendrías que hacer escalas. Un ejemplo, por ejemplo, una compañía no va a tener a sus altos ejecutivos haciendo escalas por todo el mundo para llegar al destino. Se vuelve muy caro y poco eficiente para las compañías, pues pierden tiempo y gastan más en viáticos. Por lo tanto, lo que va a incrementar la demanda para pilotos ejecutivos. Un piloto ejecutivo lleva en promedio de 5 a 10 pasajeros, en vez de 150 pasajeros que llevaría un piloto de una línea comercial. Por lo que si ahora 150 personas requieren viajar en avión privado, se necesitarán 20 pilotos, lo que antes podía ser uno solo. La aviación no solo es para trasladar personas. También se utiliza para transportar carga, topografía, fotografía, fertilizar plantillos, traslados médicos, etc. Y esas industrias se mueven distinto a la de vuelos comerciales, por lo que no necesariamente corrieron con la misma suerte que la industria de pasajeros. Recomiendo, vean mi video sobre las especialidades que existen en la aviación para que se den cuenta de algunas de las posibilidades para desempeñar la profesión de piloto aviador que no tiene nada que ver con la industria de pasajeros. La aviación se caracteriza por tener mejor paga que el promedio de las profesiones, por lo que es mejor que estés en esa industria que tiende a mejor paga que otra. ¿Eres de los que se queda sentado esperando a que llegue el momento perfecto para todo y nunca hace nada? ¿O eres de los que salen a buscar y crear las oportunidades? Si eres de este último grupo y te gusta la aviación, se estudia aviación, porque pase lo que pase con la economía, tú siempre vas a encontrar la manera de seguir avanzando. En la Faru tenemos esto en mente y tenemos el plan de estudios para que salgas mejor preparado que en otra escuela. ¿Y tú, por qué crees que es un buen momento para estudiar aviación? Déjanos tu opinión en los comentarios de este video antes del 1 de julio del 2020 y a quien escriba la razón que más nos motive, le regalamos un vuelo de exploración en nuestro avión, saliendo de Atizapán, Toluca, Cuernavaca o Puebla en México. Si quieres enterarte antes que nadie del contenido que subimos y tener la oportunidad de ganar más beneficios como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.